Es que nadie se resistió a nada. Vinimos a buscar a nuestro compañero. ¿Tenés que llevarnos a todos nosotros? Yo al señor lo vi ingresando ahí a la tranquila. Bueno, éramos nosotros. No, no eran ustedes. Sí, éramos todos nosotros. Iba llegando así que yo no lo conozco, carece de documentación. Es de la ciudad de La Uquil, yo no lo conozco. Pero lo único que quiero que sepa es que yo no estoy haciendo nada ilegal, yo soy un funcionario público. Pero por eso en todo caso, señor mal caso... Tengo facultades para demorar a la persona que estaba ingresando a la tranquila. Lo está haciendo mal, no corresponde lo que está haciendo. Haga la denuncia y le corresponde. Ahora acabe la denuncia que ya te llegó, por eso viniste y va a contactar. Y nada más, después el otro proceso lo hace usted. ¿Sabemos qué ha sido? Usted no me ha venido enseñar lo que se tiene que hacer. Yo sí. ¿Cuántas pocas nosotros no nos sirve lo que tenemos que hacer? No lo saqué adentro. No lo saqué adentro, no lo saqué adentro. ¿Sabía eso? No lo saqué adentro. ¿Sabía algo de la nueva reforma? Nos vas a tener que llevar a todos nosotros. Así que tomá nota por favor de las personas que dicen. Bueno, vamos, sí. Vamos, sí. Vamos. Vamos. ¿El cocheo se lo van a poner? ¿Llegamos el cocheo ahí? Sí, en la cabeza. ¿Firmamos? Filma, por favor. Bueno, esa es la cuestión entonces. Así que de ser así ahora lo que vendrían es para darlo un plazo, ¿no? Para que dejemos este lugar con una orden de desalojo. Claro. La idea sería esperarlo acá en este lugar, Roma. Estoy dando cuenta que estamos acá, pero también está el otro grupo de gente allá también en aquel lugar, ¿no? Claro. Te avisaba, Che, que nos habían detenido en uno de los peines que venía caminando, ¿viste? La policía estaba ahí, este, bueno, con el comisario ahí de turno y cuatro, cinco policías más. Así que salimos a buscarlo y ya lo rescatamos, así que está acá con nosotros. Así que la cuestión sería de que si se manda alguien para acá, que no vengan de uno de dos, sino que vengan de grupo grande, ¿vale? Que no anden solas, sí. Listo, don Enrique, ¿no te voy a caer? Cuatro. Si nos vamos a traer, no. No, a ver que hay un par de caballos por las ruas, ¿eh? Bueno. En dos, no, aquí van a... Suficiente. Vamos, vamos, vamos. Está hoy junto a nosotros, Silvia Claleo, y vamos a charlar sobre lo que está aconteciendo allí, en Pulmarí. El pueblo mapuche hizo la reivindicación de sus derechos ancestrales en los territorios que están allí dentro de Pulmarí. E incluso lo que se conoce como piedra pintada, que es un lugar ceremonial que tiene el pueblo mapuche, que ha tenido el pueblo mapuche. Y lo cual se le ha sido impedido todos estos años poder ingresar nuevamente a renovar esas fuerzas que nosotros hacemos como pueblo, ¿no? Porque justamente allí tiene asentado Domenico Panchiotto, el spa y el hotel que tiene ahí para el turismo extranjero, ¿no? Y tomada esta determinación, que no sé si de toma o de recuperación, ¿ha tenido intervención directa la justicia? El pueblo mapuche sabe que el derecho mapuche choca y se contradice con el derecho huinca. La historia misma nos ha demostrado que nunca van a favorecer la demanda que tiene hoy el pueblo mapuche aquí en lo que llaman Argentina. Y nosotros hablamos justamente de que se nos devuelvan todos esos espacios territoriales que el Estado nos robó y todo este tiempo administró sí nuestro consentimiento y mucho menos nuestra participación. ¿Qué actitud han asumido? ¿Qué es lo que han resuelto? Porque, si no me equivoco, está preanunciando una suerte compulsiva de desalojo. Y decirles que hoy no podemos permitir dejar, digamos, el hambre ni la necesidad de nuestros hijos en manos de ellos todavía. Yo sé que hay mucha gente de nuestro pueblo que está escuchando y que también hay formas desde nuestro pueblo de enviarnos esa fuerza para que el huinca una vez más no nos gane esta batalla, ¿no? ¿Qué es lo que han asumido? ¿Qué es lo que han asumido? ¿Qué es lo que han asumido? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.